¿Te gusta la acelga? Sí, sí, me gusta. Se la va a comer, aunque no le guste. Sí, por ejemplo, me gusta hacer taquitos de acelga. ¿Vamos a hacer algo muy similar? Ah, ok. Bien, esta raíz que tenemos aquí, si se alcanza a ver, esta se la vamos a quitar con ayuda del cuchillo. Ah. Muy bien, porque es muy, muy fibrosa. Ya. Para notarle a nuestro plato, vamos a hacer así. Esta hoja es muy larga, entonces la vamos a ocupar como para unos dos pedacitos de queso. Bien, yo ya tengo agua hirviendo con un poco de sal. Sí. Y tengo ya mi salsa de tomate, la que teníamos previamente. Esta ya la hemos preparado antes. Sí. Una salsa base de tomate con un poquito de jitomate escalfado. Solamente jitomate. Y sal, pimienta. Y ya. Y las hojas de albahaca van a perfumar. Ah, ok. Bien. Vamos a poner nuestro queso. Va a ser muy rápido esto de la acelga, porque es agua muy caliente, entonces no quiero que se me marchite tanto. Ajá. Va a tomar un color un poquito más intenso. Ok. Esto lo vamos a ver. Y así de rápido, además es como pasar por agua, ¿no? Exactamente. ¿Ya está cuidando el queso? A ver. Doctor. Sí, no, no, no. Es que ahora no me dice el encargo, pero ahí estoy. Muy bien. Yo creo que esto ya debe estar. Vamos a darle la vuelta. Y vamos a envolver, justo como dijo. Ah, como taquito. Ajá, correcto. Vamos a tomar la cuchara. Esto va a ser muy rápido, doctor. Ajá. ¿Qué tal, eh? Vamos a dejar que se vea un pedacito del queso también. Ajá. Para jugar con los colores. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo con las otras tres. Vamos a poner aquí... Bueno, ¿sabe qué? Primero vamos a poner una salsita de base. Para que vayamos abajo. Esta tiene trocitos de jitomate, se ven aquí. Ah, mira. Va a quedar súper bien. ¿Qué le parece, doc? ¿Un poquito más de salsa arriba? Sí, ¿no? ¿Le parece? Ya vi que sí. Esa fue una señal de que sí. ¿Viste el coñido? Lo escuché. Eran mis tripas. No sé si son las mías o las de usted. Pero bien. Unas sujitas de albahaca para perfumar. Cuando nos toque... Cuando vean las hojas en el plato, cómanselas. De verdad, es parte de... Y va a funcionar mucho en el paladar. ¿Qué le pareció, doctor? Bien, muy sencillo. Está muy rápida, ¿no? Se ve muy rico, eh. Y súper sana. Exacto, súper nutritiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!